Como ha cambiado el tiempo, como ha cambiado las historias Parece que fue ayer que yo cantaba una canción Que hablaba de una niña, de discusiones con sus padres Hablaba de Miguel y del dolor que tuvo que sufrir por él ¿Y quién iba a decir que en tantos años, cuando está reparado el daño De nuevo rompes a llorar? ¿Quién iba a imaginar que en tus entrañas, creció el que ahora te regaña Y todo vuelve a comenzar, y ahora es Miguel? ¿El que no quiere que te cases? ¿El que no quiere compartirte? Tendrás que decidir entre los dos, ahora es Miguel ¿El que te quiere en exclusiva? ¿El que te pide todo el tiempo? Pregúntale a la vida, ¿dónde está la explicación? El dueño de tus ojos, el heredero de tu risa Pide que postergues por un tiempo la pasión No sabe que te mueres, no puede balarle hasta la vida No sabe que es la luz, la maravilla y mucho más Pero algo te estremece y te desvelas Por un amor que se te cuela, por el misterio de la piel ¿Quién iba a imaginar que el de tu vientre Se iba a poner a que te encuentres Por lo que ayer se te negó Y ahora es Miguel? ¿El que no quiere que te cases? ¿El que no quiere compartirte? Tendrás que decidir entre los dos, ahora es Miguel ¿El que te quiere en exclusiva? ¿El que te pide todo el tiempo? Pregúntale a la vida, ¿dónde está la explicación? Y ahora es Miguel El que te mira de reojo El que te espía en la penumbra Entiende los mandatos del amor Pero eres mujer, estás en todo tu derecho Ya no tendrás que hallar el modo De hacer que tu hijo entienda lo que no quiere entender Música ¿Quién iba a decir que en tantos años Cuando está reparado el daño De nuevo rompes a llorar ¿Quién iba a imaginar que en tus entrañas Creció el que ahora te regaña Y todo vuelve a comenzar? Y ahora es Miguel ¿El que no quiere que te cases? ¿El que no quiere compartirte? Tendrás que decidir entre los dos, ahora es Miguel ¿El que te quiere en exclusiva? ¿El que te pide todo el tiempo? Púntale a la vida, ¿dónde está la explicación? ¿El que no quiere? ¿El que te pide? ¿El que te pide todo el tiempo? Ahora es Miguel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!